La feria se maneja, venimos, nos vamos ubicando, dos y media de la tarde se larga y bueno, estamos hasta las seis, siete de la tarde, podés traer de todo, menos embutidos, empanada y esas cosas no, y después todo lo que sea se puede venir a feriar. ¿Con el respecto a los stands, tiene algún costo? Hay un muchacho que alquila tablones y bueno, y él le pone el costo al tablón, no se pueden poner cosas en el piso porque la municipalidad no nos deja, así que bueno, y si no, traer una mesita y ubicarse. Yo a partir de la una de la tarde ya estoy acá más o menos como para ir ubicando a la gente. Bien, esto es todos los días miércoles. Todos los días miércoles y estamos pensando a ver el viernes, porque la gente también está pidiendo el día viernes. Estamos haciendo una toma de presión, un poco de promoción de salud para la gente por ahí que no tiene idea de lo que es la hipertensión, y nada, estamos una vez a la semana, casi siempre, acá en la feria, y bueno, haciendo un poco también de promoción lo que es dengue, cuidados de verano. ¿Tienen este punto solo o se mueven por diferentes puntos de la ciudad durante los otros días? No, no, andamos en las ferias comunitarias, estamos acá, sabemos estar en las cuatro plazas también, podemos estar en algunos supermercados también afuera, haciendo también toma de presión y eso. La gente se controla, pasa, toma conciencia, ¿cómo es el reflejo con la gente? Sí, sí, la gente es bastante consciente con el tema de tomarse la presión y eso, y la verdad que sí que colabora bien, se toma la presión, pregunta, busca información, así que bien. ¿Y de todo? ¿Hay actitud de limpieza, verdura, no sé qué habéis visto? Que encuentro barata la verdura. La barata, está muy barata, ¿no? Sí. ¿Había oferta, vi por ahí, dos kilos de papa, 500 pesos? Sí, sí, sí. Que en cualquier otro lado sobrepasan los mil. Sí, por eso acá en las frutas y esas verduras venimos a comprarse. De acá de la zona de, bueno, de acá de Idebi, nosotros, y estamos trayendo al precio que se vende en la Feria Municipalidad de Viena. Tenemos ofertas de tomate, dos kilos, mil pesos, zapallitos, dos kilos, 500 pesos, y hay como verás, tres choclos, mil pesos, todo de la zona de Idebi. ¿Cómo ve los precios de la feria? Bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Está más barato que los comercios? Sí, sí, mucho más barato, sí. Ahí hablábamos con los verdureros que está como muy accesible al bolsillo de la gente, están tratando de mantener los precios. Sí, en el tiempo que estamos viviendo que nada alcanza, sí. Sí, porque esta mañana vi en el centro el kilo estaba 500 y acá tenés dos kilos por 500. Bueno, la dejamos seguir comprando, gracias. Dale, gracias.